Hola, mi gente, aquí estamos una vez más. Aquí estamos con mi papá. ¿Para qué está haciendo? Ahorita quiero quitar aquí este arbolito que se secó cuando cayó la nieve. ¿Pero por qué? Pues le cayó bastante nieve arriba. ¿Por qué pone esta planta? Sí, aún no tenía que plantar esta planta. ¿Pero qué pasa si me llena otra vez la nieve? Bueno, pues vamos a tratar otra vez de cubrirlos. Ya si viene otra vez la nieve, vamos a tener que sacar otra vez. Vamos a tener que sacarlo otra vez. Como lo seca todas las veces que cae hielo, tratamos de taparlo, pero se secó como quiera. Y ahora hay que arrancarlo todo para poner este. Estos ya echaban. Ya echaban mandarrinas. Y por los tapamos, pero les cayó bastante nieve con quiera. Oye, hay que... Hay que este... Esto me cayó a mí. Sacarlos ahora de aquí para que... Este... Plantemos otro nuevo. ¿Me vas a ayudar o qué? ¿Me vas a ayudar? Sí. ¿Me quieres ayudar? Sí. Ok. Bueno, ¿qué va a acabar? Bueno, yo no sé. Tienes que hicirle... Ay, mamá. Ayúdame. 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 No, mira, ahí. Se va a costar, Sofi. ¿Qué mamás te tengo? ¿Qué mamás te tengo? ¿No vamos a cortar? Acabas de cortar ahí. Ahora cortar ahí, ¿sí puedes? ¿O no puedes? ¿Aquí? Sí. Sí. Los más grandes. Como ven, aquí vamos a sacar este arbolito de otra vez de aquí. Como nos secó la helada que cayó. Ahora sí que vamos a esperar un buen rato para que nos den otra vez fruto. Y pues ya teníamos, ya teníamos nosotros ya la cosecha segura por cada fin de temporada. Ya teníamos segura, ahora vamos a esperar. Y no nos va a quedar otra que ir a comprar salechiviris. ¿Qué vas a ver? Que tú no las tapates, ¿ves? No las tapates tú por eso. Yo no tapé nada, yo no puedo. Yo no me puedo alcanzar. Tienes que alcanzar, ¿cómo no? ¿Cómo sí puedes? ¿Hacer YouTube? ¿Eh? Porque yo aprendí a un YouTuber. ¿Oh, aprendí a un YouTuber? Sí. ¿Cómo sí? ¿Y si vas a poder arrancar acá también? ¿Eso? ¿Eso que está ahí? Sí. ¿Lo vamos a arrancar también? Sí. Vamos a hacerlo ahí. Pero vamos a arrancarlo, ¿sabes? Sí. ¿Me vas a ayudar? Sí. Ok. Ok. ¿Cómo ven, mi gente? Aquí tengo al chamacón aquí ayudándonos. Él dice que me ayuda en todo, pero dice que no tiene fuerza. No puede hacer las cosas muy bien. Pero sí, estamos tratando de plantar esta planta más. Vamos a plantar otro mandarino. Otra plantita más de mandarino. Vamos a tratar a ver si se planta. Ya si no, pues sin modo. A ver, hijo, ¿qué tienes que decir a la gente de nuestro canal? Mi gente, no pueden suscribir y darle un like, ¿verdad pa? Bueno, por los que les gusten mirar, ¿verdad? Si les encantan nuestros videos, pues que dejen el like. Y si no, pues igual, un dislike. Bienvenido, mi gente. Lo que ustedes gusten mirar, nosotros estamos aquí queriendo hacer algo, pero pues si no les gusta, no podemos hacer. No podemos hacer mucho, ¿verdad? Bueno, tratamos de hacer lo que se puede. Bueno, pues ahorita va a ser todo, mi gente. Vamos a, un ratito más les vamos a mostrar cuando ya lo tengamos plantado. Y nos han puesto, nos han puesto algunas clases, personas que supuestamente aquí saben de plantas. Y nos han enseñado, como ustedes ven aquí, esta planta tiene bastante raíz ya aquí echada vuelta. Aquí, esta raíz ya está hecha vuelta y esta raíz solamente se está dando vueltas en el, porque es, en la cubeta que venía, ¿verdad? Como ven, aquí vamos a tratar de sacar, de sacar. Y, mirar, nada mejor que, que esto es para secarse, ¿verdad? Pero como ustedes ven, no le, este, no se le arrancamos las raíces. Solamente se las arrancamos para que aquí, la tierra nueva del, del agotero que estamos haciendo. La, la, la planta misma se desarrolla con las plantitas. Se desarrolla todo. Como ustedes ven, en el lado de abajo, ya tenemos todo. Las raíces listas. Algunos de ustedes pensarán que se va a secar para que le quite la tierra. Pero No, no va a ser así Porque De esta manera Es que nos han enseñado Y pues si nos ha resultado Hemos hecho bastante Bastante este Gardinería, plantas y todo eso Y gracias a Dios se nos han plantado Y pues No es que yo sepa mucho verdad Pero pues aquí les estoy mostrando Lo poco que Este Pues me han enseñado verdad Ahorita les muestro En un episodio más Les muestro lo que es Como quedaron estos Nos vemos en un ratito más Pero por qué Estas quitando la tierra Oh Porque Como les había mostrado En el episodio Anterior Este Este Arbolito Tiene raíces Ya Dándole vueltas Dándole vueltas Alrededor Y Lo que pasa con esta raíz Alrededor Mi gente Se la voy a cortar Porque Esta raíz Que está cruzando alrededor Lo que pasa creciendo el árbol Ustedes miran esta raíz Creciendo el árbol Este Da vuelta Da vuelta alrededor Y en lugar de dejarlo crecer En lugar de dejarlo crecer Lo está ahorcando Lo está ahorcando Si miran Aquí tiene otra que estaba dando vueltas Tengo que mocharla para aquí Esta Agarre otro diferente camino Ya En el oito Que lo vamos a dejar ¿Pero me vas a dejar los dos ojitos? Vamos a poner los dos Porque yo pensaba Poner Pensaba poner Uno en cada En cada espacio Pero Ahorita en el momento ¿Pero qué me vas a poner allí? ¿Ah? ¿Qué me vas a poner allí? Bueno Vamos a tratar De dejarlo que Por esta Solamente lo vamos a escapar Este Ya se nos ¿No me fue cortado? Ajá Este ya se Ya nos lo secó dos veces El río con este Eso Eso ya era retoño Y hoy pues vamos a tratar De Volver a Dejarlo Porque Este Que arrancamos Estaba verde todavía De la pata O Ya lo Lo mire Ya lo mire Cuando ya estábamos Este Arrancándolo Y pues Realmente Pues Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Este ¿Dónde está esto? Aquí con este Aquí con este Lo vamos a dejar Aquí con este Creo que no va a rimar Porque este Está un poquito Más grande Pa ¿Pero la gente Cómo va a saber Si uno Aranja o Mandarina? Bueno En este caso A nosotros También nos han Nos han dicho De que son Mandarinos ¿Verdad? Como ustedes pueden ver Aquí Por aquí tenía la etiqueta Donde Decía que eran Mandarinos Pero bueno En este caso Si ya no Si ya no son Mandarinos Pues ya los tenemos Plantados Como quiera ¿Verdad? ¿Vamos a tener Más mandarinos? Supuestamente A ver si echan Pero estos Estos si tenían Florecita Tenían florecita Lo voy a dejar Juntos A ver que hacen A ver si Con el tiempo No se me No se me mueren Si porque Van a echar raíces Para los dos lados Vamos a tratar de Dejarlo Así Muy bien Le daremos Le daremos Vuelta Le daremos Vuelta Porque como se ve Esta parte Esta parte Esta cargándose Para acá Lo voy a tener Que darle vuelta Para que las ramitas Queden afuera Y estas Queden afuera También Somos A traer más Que a la mañana Mañana Voy a traer Moche Les he explicado El Moche Es para las plantas ¿Verdad? Yo creo que Todos ustedes Saben No necesito Explicarles mucho Pero si Les voy a traerles Moche Y Vamos a Echarles Vamos a echarles En esta parte Creo que la voy a hacer Así ¿Verdad? Yo Vamos a A echarle La tierra Allá para atrás Y ahorita Les muestro Cómo queda Ok Víjate Te vamos a enseñar Cómo se mida Te vamos a enseñar Te vamos a enseñar Aquí Así Cómo se mida Víjate Así Cómo se mida Así Cómo se mida Se mida así Víjate Hemos terminado Ahora nos queda solamente Estos cositas ¿Qué son? Son adambitos Para que se detengan Y no los mueva Corriendo El aire Parece que Va a ser Así Y pues Solamente Vamos a echarle el agua Hijo Echarle el agua Echarle el agua ¿Qué es el agua? Ya Parece que el agua Quedan así Agua Tú Echarle el agua Aquí Yo lo voy a A probar Allá De allá No, no lo eches En la patita Echacelo a la esquinita En la patita No En la esquina Allá Allí Allí En la esquina Allí En la esquina De la adema No lo puedes echar A la patita De limón Porque te cae Para allá Hijo Vamos a tratar De echarlo Aquí En las orillas Hijo Para acá Para acá O acá Frente a la pata A la pata Mero no Porque Hay que ver Que le quitamos La tierra Le quitamos La tierra Y Se tapa La raíz Como ven Solamente Nos quedó Echarle Agüita Y bueno Aquí Hemos empezado A plantar Las plantitas Estas Y creado Mi gente Que tengo Bastantísimo Trabajo Que hacer En esto De las plantas No es Trabajo De compañía No es Trabajo De 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 contratista No nada Es trabajo Personal En mi En mi tierra Tengo En mi tierra Tengo Una pobre Casita Que me estoy Fincando Y voy a A ver Que rato De estos Pedimos Permiso Y vamos Vamos a ir A plantar Puras plantas Puras plantas A ver Si Dios nos permite Nos da La oportunidad De ir Para nuestra tierra Es lo que vamos A hacer Por allá Solamente Hay que Continuar Con un poco De cemento Y Plantar Las plantitas Para que Para que Continúe Ya Mirándose Como casita Ya que En nuestro propio Rancho Pues Se miran Un poquito De escuete Verdad En estos tiempos Está muy seco Allá Ya una plantita De estas Pues echándole agua Pues ya se mira El cambio En la casa A mi me gustan Muchísimas Las plantas Te digo Que se miran Bien Se miran Bien Tu crees Que te gusto Bueno Como oyen Si crees Si Si crees La 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 Si Si Esperemos Que si vayan A crecer A lo mejor Aquí En esta En esta Ocasión La regamos Por plantar Los dos Iguales Pero Yo traía Decidido Plantar Uno en cada Lago Uno allí Otro aquí Pero al momento Que mire Ahorita Estaba verde Como les había Dicho Estoy decidiendo No más cortarlo Y dejarlo Por eso es que Decidí plantar Estos dos Aquí En el mismo Lado Solamente Cortarle Las ramas Del medio Cuando vaya Creciendo Para que No se vayan Contando Se vayan Entrever Ando Las ramas Y pues Creo que Sigo A trabajar Esto Bueno Pues es Todo Mi gente Mi raza Hermosa Aquí Estamos Terminando De plantar Estas plantitas Dios Da licencia Nos miramos En el próximo Episodio Se despide Hijo De su gente De su gente Vaya Gente Mota Que nos va Mañana No I No Hijo Amén Gracias.